Buenas chavales, bueno pues vamos para allá Mi nombre es Adrián Manjal y tengo 26 años, soy de Lanzarote de las Islas Canarias en España Y bueno, soy ingeniero industrial, estaba estudiando y trabajando en Madrid la temporada hasta que decidí dejarlo Cogí una maleta y me recorrí en medio mundo para llegar a Sydney, que fue mi primer destino aquí en Australia Y ahora mismo llevo 18 meses por aquí, o sea que ya más o menos sé cómo va el tema Me considero una persona bastante sociable, que necesita siempre algún estímulo nuevo para estar motivado Y esa es una de las razones de estar por aquí y estar viajando en distintos lugares y conocer a mucha gente, mucha gente interesante ¿Por qué Australia? Bueno, la verdad es que quería que mi siguiente destino tuviera una serie de requisitos Y esos eran que, bueno, primero que pudiera trabajar legalmente Que el sueldo fuera bueno, que hiciera buen tiempo Y que hacer posible pudiera surfear Todas esas condiciones las cumplía Sydney Así que fue la decisión que tomé, irme para allá ¿En qué ciudad de Josie se he vivido y cómo son? He estado en Sydney 8 meses y llevo ahora en Melbourne 8 meses Entre todos esos 8 meses he estado en distintos lugares Pero no diría que he vivido en ellos Así que estos son los que puedo hablar con experiencia Entonces, ¿Cómo son Sydney y cómo son Melbourne? Sydney es una ciudad más orientada hacia la playa Las playas están guapísimas, sobre todo Bondi Bondi es la más popular, pero no es la que más me gusta Está Tamarama, Bronte y él se hace día alrededor de la playa Los sueldos son parecidos Sin embargo, las condiciones de trabajo yo diría que en Melbourne son un poco mejores Pero claro, si es verano, quieres playa En cambio, Melbourne, si os gusta la ciudad, sobre todo O sea, sois mucho más cosmopolitas y queréis, plan, mequimos nuevos Es una ciudad que está mucho más orientada hacia la city en sí Las playas, pues está la playa de San Quilda Pero tampoco está muy allá A ver, siempre, no se hace calor, vas y te bañas Pero no son como las de Sydney Pero siempre, la verdad es que la ciudad mola muchísimo Siempre hay algo nuevo, hay algún garito que abre Algún evento cultural, alguna fiesta Hay mucho arte, graffiti, música Son como, uno está orientado a la playa Y otro está orientado a la ciudad Que es Melbourne Hace más frío aquí Pero bueno, la verdad es que ambas mola mucho Sobre el alojamiento Es complicado Es complicado y si consigues alojamiento La verdad es que, sobre todo en Sydney, vas a pagar por ello Las mejores plataformas para encontrar alojamiento diría que son Gantry Que lo pondré aquí en un link Facebook Un par de grupos de Facebook Flatsher, Accommodation, Sydney Y lo mismo en Melbourne Ferry flows en Melbourne Bueno, esto todo lo pondré aquí al lado Es caro O sea, si vives en Sydney Compartiendo habitación Vas a pagar entre 200 y 250 dólares A la semana A la semana Aquí todo se paga por semana y se cobra por semana Entonces Va a ser caro Va a ser caro Es carito Y si quieres una habitación privada Te va a costar más o menos 300 dólares para arriba Es mucha pasta Y encima es complicado conseguirlo Y bueno, es un quebradero de cabeza Lo vas a conseguir Pero al principio vas a estar un poco estresado Y es normal A todo el mundo le pasa lo mismo En Melbourne Es más barato Es más barato Y es igual de complicado Pero simplemente es más barato Yo por ejemplo He estado en varias habitaciones por aquí Todas individuales O sea, para mí solo Y he pagado entre 160 dólares Hasta 200 dólares a la semana Eso es entre 110 euros Y 140 euros a la semana Que bueno No está tan mal La verdad Precio similar al de Madrid Y las habitaciones han estado bien También hay que moverte O sea, depende de la zona que quieras Vas a pagar más Sobre todo si es en la Sydney Y en el centro Pues puedes pagar hasta 250 dólares A la semana por habitación Un poquito más Que son unos 180 euros Más parecido al precio de Sydney Pero bueno Aquí la verdad es que En tema de vivienda Vas a pagar menos Pues eso Bueno Tema del inglés La verdad es que Yo no vine a aprender inglés aquí Yo ya sabía inglés Porque estuvieron en un colegio británico Gracias pa Y Pero sin embargo Sí que he notado Una mejoría considerable Con respecto A A entender los acentos Porque aquí los australianos Tienen Bueno Os va a costar entenderlos Cuando lleguéis aquí Pero El oído se acostumbra Y Y mejoras Mejoras Sí he notado mucha mejoría Y sobre todo Te vas soltando Porque si vas hablando con gente De De todas partes Cada uno tiene su acento Pues Mejoras en la escucha Y también vas practicando Mucho mientras hablas con ellos Así que sí He mejorado considerablemente Bueno De que he trabajado Y como lo conseguí He trabajado de mil cosas O sea Creo que sin exagerar Podría haber hecho Pues unos 25 trabajos distintos Fácilmente Entre ellos Han estado De labor O sea De trabajar en la obra Que se cobra Entre 25 y 30 dólares La hora Eso es entre 18 17 Y 20 Eurós la hora Más o menos Y Es duro Es duro Yo lo he sufrido Lo he hecho un par de veces Y Está bien para sacarte algo extra Pero no es No es lo que más me renta a mí Porque La verdad es que Llegas muerto a casa Llegas muerto a casa Después he trabajado de camarero En muchos En muchos lugares Mi primer curro fue En Darling Harbour En Sydney En un lugar de oriente medio Que hacía de camarero Y también Pues hacía Montaba las chichas Y tal Y la verdad es que Molaba bastante el curro Me pagaban Pues 12 euros La hora en mano Se puede cobrar más Pero bueno Era mi primer curro No había trabajado de camarero En la vida Así que no está mal Y bueno Y después estuve trabajando Un par de caterings En Sydney Que me enviaban En distintos lugares Porque eso es un curro Que seguramente Para los que vengan aquí Lo van a solicitar Te envían a distintos lugares Como puede ser Yo llegué a trabajar En la ópera de Sydney Que fue un trabajo Que me moló mucho En el parlamento Te envían al colegio A eventos Y la verdad es que Se conoce mucha gente Se cobra bien Está bien el curro Y además decides Cuando currar Que si ellos te dan la opción Tú puedes decidir Si cogerlo o no Que está bastante bien Y aquí en Melbourne Pues he trabajado También de camarero De bartender En un local Sirviendo En un piano bar Sirviendo Haciendo cócteles Y tal que mola mucho En un restaurante español Después he trabajado Curros de fotografía También hago vídeos Entonces Pues bueno De todo un poco Y aquí es como se lleva En Sydney Te vas buscando La vida Y te van saliendo cositas Porque siempre salen cositas Al fin al cabo Y bueno Muy contento Muy contento Hay mucho curro Pero tienes que buscarlo Tienes que moverte Da palo A veces hecha el currículum Pero lo hay Y lo hay Y lo vas a encontrar Bueno Me olvidé un poco De hablar de cuánto se cobra Lo he dicho por encima Pero más o menos Lo mínimo que yo he visto Cobrar han sido 16 dólares la hora O sea que son Más o menos 11 euros Que es ilegal O sea No debería ser así Y yo Recomiendo no coger Este tipo de trabajos Y después Bueno pues Hay 18 dólares la hora Que fue mi primer curro Más tips Que las tips suman O sea las propinas Que son a lo mejor Unos 50 euros más A la semana Y Cuanto más Pues yo Normalmente Por ejemplo Aquí en Melbourne Cobro 25 dólares La hora entre semana Y 30 el fin de semana Eso es Unos 18 euros de normal Hasta 21 euros Más propina Bueno Se cobra bien La verdad Se cobra bastante bien Semanalmente Te puedes hacer Si corras bastante Te puedes llegar a hacer Hasta mil dólares Que son unos 650 euros Pues al mes Unos 2.500 euros Te podrías hacer Si te lo curra 2.500 euros al mes Es bastante dinero Sobre todo Teniendo en cuenta Que has llegado a un país En el que Acabas de llegar Vamos Que eres nuevo aquí Y si te pones Si te pones las pilas Puedes Llegar a cobrar Esas cantidades Que no las va a cobrar O sea no nos cobró No nos cobraba ni yo Siendo ingeniero en España Así que O sea empezando Algo que no me gusta De este país Pues hay una cosa en especial Son súper estrictos Con las leyes Son unos pesados En plan Hay leyes para todo Todo está muy regularizado A ver está bien Porque implica que el país va mejor Hay más seguridad Y genial Pero Te ponen multas por todo Te ponen multas Por cruzar el pase de cebra en rojo Te ponen multas 200 euros de multa Por no tener el casco bien abrochado O sea no No es que no lo llevaras Que también me pasa una vez Pero bueno Sino más bien Por no tener la clavija bien puesta Pues pam 200 euros de multa Las leyes Sobre todo en Sydney Con el alcohol Son muy restrictivas No se pueden entrar a los locales Después de la una Te echan por nada O sea Te ven los ojos rojos Desde que te tambaleas un poco Porque te tropiezas Vaya fuera de la discoteca O sea que te echan No Ir a las discotecas Borracho Como vamos en España No va a ocurrir aquí Porque no vas a entrar Y si entras Te van a echar a la misma La verdad es que en esos son un poco más pesados Melbourne son más previsivos No tienen ese tipo de leyes Y la fiesta es mejor en Melbourne También por eso La fiesta en Sydney Está bien Pero podría ser bastante más No es como en España No es como en España Y en Melbourne Así que Está bastante mejor Son más previsivos Bueno ¿Qué pino de los australianos? Majísimos La verdad Yo no tengo Siempre que no he necesitado Me han ayudado No he tenido ningún problema con ellos Han sido Han ido de cara a todos No tengo nada En contra decir de ellos O sea De los australianos individualmente A lo mejor en Sydney No vas a tratar mucho con ellos Porque es como que hay Dos Culturas separadas Está la de los backpackers Extranjeros Y está la de los australianos Y es difícil Pues integrarte en su círculo Aquí en Melbourne Sin embargo Yo tengo muchos más amigos australianos Pues quedo con ellos A sus casas A lo que fiesta con ellos Y me desarrollo En mi día a día con australianos Cosa que no hacía en Sydney Pero en general Son muy majos Muy majos ellos Muy tranquilitos Pues No se estresan mucho La verdad Pues un poquito hablando de road trips He hecho dos Dos road trips largos Uno fue simplemente Para currar Porque fui desde Gold Coast Que está En el estado de Queensland Al noreste de Australia No el norte norte Pero bueno Australia es muy grande Y fui desde Gold Coast Hasta Mildura Hasta cerca de la isla Al sur dos mil kilómetros En dos días Con un colega Y un coche de 700 pavos Bueno Sin parar La verdad es que no vimos mucho Simplemente teníamos que llegar De un lado a otro Pero aún así Pues mola Mola Porque vas conduciendo Vas contando tus historias Poniendo música Viendo pues mil O sea Mil kilómetros De no ver nada Si no De vez en cuando canguro Cositas por ahí Pero aún así Mola Y después el otro Que sí fue road trip Para disfrutar Fue Lo hice desde Fui al Bolet Desde Melbourne Hasta Kent Que está A tres mil kilómetros Al norte De Melbourne Y junto con Un grupo de nueve Escogimos dos vans Y un cuatro por cuatro Y nos recorrimos La corta La costa este Que no estén ido Hasta aquí La costa este Y La verdad es que Guapísimo Guapísimo Solo por el hecho De ir con tus colegas Todo es una van Te pierdes Buscas un sitio En plan Marcamos un sitio En el mapa Y dices Venga vamos para acá Y Solo estar por ahí perdido Bebiendo cerveza Charlando Poniendo música Saliendo de fiesta En distintos lugares Pues Está guapísimo Yo lo recomiendo Si tenéis la oportunidad De hacer un road trip De cabeza El sitio en especial Que me gustaron Magnetic Island Fue muy bonito Es donde pasamos El fin de año Lo hicimos En Está enfrente De Townsville Vale Y La verdad es que Es muy bonita Recomiendo Si es posible Ir en la temporada O sea En el invierno Australiano Porque Como está tan al norte Sigue siendo calor No llueve tanto No hay medusas No hay Menos tiburones Hay menos cocodriles Bueno eso siguen estando Pero hay menos medusas Y no llueve tanto Y son puntos a tener en cuenta Porque hay muchas playas En las que no te puedes bañar O si te bañas Tienes que poner un traje Desde aquí hasta aquí Entero Y es un poco goñazo Pero bueno Igualmente lo pasamos Increíble Y lo recomiendo muchísimo Hablando de La fauna australiana Que es bastante curiosa Bueno Lo primero son los canguros Que bueno Las saco Que algunos son enormes Encima De vez en cuando Son amigables Depende de donde los veas Hay en Sydney Hay en Morissette Park Que bueno Yo no iría a verlos ahí Porque es como que están ahí Y la gente solo vaya a verlos Si no más bien Si te vas de road trip Pues los verás por ahí Y algunos son como amigables Incluso te puedes acercar Que no deberíamos No les des de comida Porque además Se pueden poner Medio agresivos Y en una de estas A mi uno Le di una papa De estas Y vino hacia mi Para cogerme más Y yo tenía el paquete Y cuando te viene un canguro De no sé Que pesaran 40 kilos Que es enorme Pues te intimida Y yo echándome para atrás Y el canguro al final El cabrón me quitó la bolsa Y bueno Se la puso en la cabeza Con un espectáculo Pero molan Son animales divertidos A mi me encantan Después están los koalas Que los koalas Son como peluches Que los puedes achuchar Y los he visto Los vi en Magnetic Island Los vi En la Great Ocean Road Al sur de Melbourne Y bueno Me molan Son muy peluditos Así bonitos Y después Bueno Hay arañas Hay serpientes Hay medusas Hay muchos animales Que te pueden hacer daño Pero en general No hay problema con ellos No hay problema con ellos Están Pero bueno Están por ahí perdidos Bueno Tres consejitos Sobre Australia A tener en cuenta Pues sí Mira El primero Antes de venir aquí A Sydney Melbourne De la ciudad Que tú elijas Hazte Porque obliga Si vienes de España Vas a tener que pasar Por Asia Por Dubai Y algún sitio De estos Entonces yo recomiendo Que vayas Por Asia Y pases unos días Por allí Yo por ejemplo Fui a Hong Kong Estuve 10 días Hong Kong Hong Kong y Macao Y me flipó O sea Guapísimo El contraste Que tienen Con los rascacielos Y después Los pueblos A 20 minutos Que es un súper pobre Los olores Los colores Está lleno Está lleno De chinos O sea Hay muchísima gente Y después fui a Macao Que es como Las Vegas Chino Me encantó Jugué Estuve ahí Gambling Jugando a los juegos Chinos que tienen ellos Porque no sé Ni siquiera tienen la ruleta Y me saqué nada Suficiente para pagar Unas zapatillas Así que igual Y bueno La cuestión Que si tenéis la oportunidad Hago una parada Ya sea en Vietnam Singapur Pues como Con Donde puedan Más o menos Que hagan a escala Y aprovechen Para visitar ese lugar Porque una vez Llegues aquí Pues vas a tardar Un poquito En salir del país De nuevo Otro consejo Si estáis en Sydney Intenta vivir cerca De la playa O sea Vete a Bondi Vete a Bondi Junction La playa La vida alrededor De la playa Mola mucho Y yo por ejemplo Vivía primero en la ciudad Y al mes Me mudé A la playa Y mi estilo de vida Cambió completamente A mejor Si tenéis la posibilidad Aunque cueste más Porque todo el mundo Quiere vivir por ahí Hacer el esfuerzo De buscar un sitio Cerca de la playa Sobre todo De Bondi Tamarama Bronte Bueno Fuji a lo mejor Está un poquito Pero si está muy bien O Manly Que está más alejado Pero bueno Son todos sitios Que para verano Recomiendo estar por ahí Y bueno Otro consejo Aprovechar Todas las ocasiones De road trips De festivales Que se os presenten Son los momentos Que más vas a recordar Y muchas veces Dices Tengo que trabajar Este día El sábado Y no puedo ir O acabo de llegar De no sé qué Ahora no me Haz el esfuerzo Y vete a todos A esos lugares Porque son las experiencias Que más vas a recordar Y donde mejor Te lo vas a pasar Así que Aprovecha Y vete para allá Así que bueno Espero que os haya gustado La entrevista Que haya sido De interés Y si tenéis cualquier otra duda Nada Contactadme por privado En Adri Van Hal Adri V-A-N-H-A-L En Instagram O Adri Van Hal Arroba Jameis.com Y si os puedo ayudar En cualquier cosa Si tenéis dudas La verdad es que Pues aquí estoy Estoy Y echarme un mensajito Y intentaré hacer lo que pueda Así que nada Pues nada Cómprense el billete ya Y escríganme Y nos vemos por aquí Chao Así que déjense para acá Que se está de puta madre Y se la van a pasar increíble